y que se va a presentar este fin de semana. Me quedó ayer el micrófono abandonado, no sé quién me va a contar de esta presentación. Claro, Néstor. Chicos, buen día y gracias por estar aquí en la radio. Néstor, bueno, presentación de Super Black este fin de semana, contanos. Sí, exactamente. Después de habernos presentado con toda la banda, los 11 integrantes allá por abril en WI, y decidimos hacer esta fecha, que va a ser mañana, en 21 horas, en el espacio del campo y en la calle del campo 135, con un formato distinto, un repertorio distinto, arreglos, un poco buscar también otras sonoridades. En este caso, un formato acústico, que lo venimos trabajando hace un tiempo, con canciones que tienen que ver con reversionar cosas que veníamos haciendo, canciones nuevas, y algunas sorpresas, cosas que nos dio ganas de tocar, y que son del género más acústico o no, y del blues, y tampoco, o sea, ampliarlos un poco más, así que eso es un poco lo que hemos armado para el sábado. En esta oportunidad vamos a tener como, nosotros somos 6 músicos de la banda eléctrica, más los 5 vientos, 11 en total. Y en este caso vamos a ser los 6 músicos, más, como en representación de los vientos, a Diego Curiale, que vamos a tenerlo ahí también. No es un invitado, es parte de la banda, pero es como para decir, bueno, el espacio es chico, tenemos a Diego que va a tocar con un instrumento muy interesante, que es una trompeta más grave, que el otro día estuvimos ensayando, donde realmente salen cosas muy interesantes. Y después va a estar Jonah en la guitarra, como dijiste, Gastón en la otra guitarra, Emanuel Heredia en la batería, Flor Corti en la voz, Gastón. No, Tony, Tony Pizzani en bajo, y bueno, yo en piano en la voz también, Gastón y Jonah también cantan, así que eso es la banda como estable que siempre decimos, y según el formato y el lugar, lo vamos un poco adaptando, así que eso está buenísimo. Bien, bueno, ¿cómo fue esta presentación? Digo, es una propuesta nueva y súper completa, digo, 11 músicos para una banda es un montón. Digo, ¿cómo fue la primera presentación? Nosotros, la banda más o menos tiene dos años, dos años y pico desde cuando arrancó, así decir, vamos a llevar a otro nivel a esto, porque había músicos nuevos, pero también el agregado de los cinco vientos, ¿que los nombré a todos? No, no los nombré. No, me faltan, claro, Luciana Galarreta en saxo, Pablo Golpe en el otro saxo, Fede Lambre en la trompeta, Diego en la otra trompeta, y tenemos a Bauti Curiale en el trombón. Digo porque llevar a otro nivel significaba escribir los arreglos, que eso suene, que los chicos estén, son 11 voluntades que hay que juntar y organizar, y nada, toda la predisposición de toda la banda estuvo siempre. Así que hicimos varias presentaciones, el año pasado en el Festival de Blues, después estuvimos tocando también en otro lugar muy chiquito, cerrando el año, acá en Pebojó, y este año dijimos, presentemos la banda sola, ya con una lista más extensa de temas, y bueno, lo hicimos en WI, muy contentos en principio del resultado de estar los 11, porque como en este caso lo acústico tiene su parte de sonoridad muy interesante, la otra, cuando la llevas a una expresión más de tener viento, otros colores sonoros, está buenísimo. Así que, nada, contentos, por también hacer música que no está en el oído de la gente, y que después la gente termine diciendo, che, este tema que hiciste me gusta, quiero escucharlo, bueno, también eso un poco nos pone contentos. Decías, ahora el repertorio va a ser bastante variado, ¿hay un género al que se dedica Super Black, o es eso, es más variado? No, 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 nosotros siempre decimos que tocamos música de raíz negra, pero con la amplitud, es decir, desde el blues, del origen del blues, llevarlo, obviamente, a algo del rock, algo del soul, del funk, qué sé yo, un montón de cosas, pero en este caso también nos metimos en tocar, claro, Charlie García, qué sé yo, lo que no se nos ocurra, porque como también están los músicos, está la predisposición de que nos gusta a todos también investigar en estas cosas, tiramos estas ideas y salen. Y también algún tema nuevo que vamos a estar presentando, de la banda, así que nada, es variado, es variado el tema, pero siempre el origen es ahí, es ahí en el blues. Bien, bueno, para no estirarlo tanto y para escucharlos, aparte, que ya están súper preparados, vamos a recordar, ¿cuándo y dónde es la presentación? Mañana, sábado 15, a partir de las 21 horas, en Espacio del Campo, se llama el lugar, es en Del Campo 135. Es un lugar chiquito, limitado, ya quedan muy poquitas entradas, pueden, o a través de las redes, o pasa un teléfono y ahí mismo las reservan, 2396-4354-58. ¿Dije bien? Yo creo que sí. 2396-5454-58, sí, sí, la finalización del celu. Así que nada, quedan pocos lugares para ocupar la totalidad de la reserva que había predispuesta. Bien, bueno, ¿qué nos trajeron para convertir en esta previa? ¿Qué hacemos uno? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué hacemos uno que canta allá? Sí, bien, bueno. Un tema propio de la banda. Soy el hombre que destila libertad Aquel hombre que ayer solo pudo más Y que a veces radicara en su pensar El güey solo piense en la mensoledad Ir pensando, burgueteando hasta el final Bien adentro hasta que no pueda más Bien adentro hasta que no pueda más Mi cabeza ya no para de sonar Hay dos caminos Psicoanálisis o un buen plan Yo prefiero tocar blusas al final Música Muy lindo, muy lindo Muchas gracias Bueno, esto es un poco parte, como decía, de lo propio Sí, exacto Es un tema que además no habíamos estrenado nunca, creo Tres ensayos y el siguiente era perfecto Así que bueno, está bueno Gracias Bueno, ¿hay más? Hacemos unos más inquietinos Sí, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo Allá nos autorizan Hasta la media nos dejan Tenemos ocho minutos, mirá Tenemos un buen rato Convertimos algo más Dale Shame, shame, shame Es un tema de Jimmy Reed Hacemos un buen rato Hacemos un buen rato Chión, shame, shame Chión, shame De granitud Chión, shame, shame Tray en el hue Chión 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 ¡Gracias! 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 Gracias, Andrea Los viernes, por favor Los viernes, esta hora nos viene bárbaro Un poco de música, muchísimas gracias Bueno, Super Black, mañana se presentan entonces en Espacio del Campo A partir de las 21 horas 21 horas, todavía quedan algunos lugares para reservar